Como todas las semanas quiero agradecer a Bianca Boudeguer por este look, mira que lindo vestido de Nuz Studio, la verdad me encantó, les voy a mostrar la espalda porque es súper original, lindísimo el vestido, me encantó ideal para un cóctel, el clutch y los zapatos fueron cuidadosamente elegidos por las chicas de Prun como siempre en un color bronce lindísimo, como todas las semanas me peinó Patricia para Hugo Mezón, el make up es de August Mezón y los accesorios como siempre son de Nuz Studio, Yago, París y Cintia hacen unos accesorios lindísimos para vos o vos también podés aprender a hacerlos, bueno después de mirar este look vamos a recorrer una nota imperdible, no te podés perder la segunda parte de Miguel Martín, este talentosísimo humorista tucumano que nos sorprende con sus disparatadas historias de policías y conejos y personajes, la verdad que Miguel es un amigo de la casa y nos encanta poder entrevistarlo, conocer más sobre su infancia, sobre sus días del niño y cómo celebra hoy el día del niño junto a sus hijos. Me decías entonces que el show todavía no está involucrado con tu versión show. No, no, por ahí si lo llevo cuando nosotros hemos ido a Carlos Paz hace temporada y han ido ellos. ¿Cómo te expone esa temporada de Carlos Paz? Porque yo creo que ahí fue el despliegue, ¿no? ¿Cómo me reí con el tema de los marchos en Cerro del Interior? Sí, sí, sí. ¿Cómo me reí con todo ese show? Claro, ¿no? Está buenísimo, hace una experiencia muy linda, no he ganado el premio Carlos y me nominó a dos premios, el Carlos no y el otro, el estrella de concert, sí. Estábamos los mismos nominados en los dos premios, estaba Petty Nato, Eber Ludueña, estaba Peroncho, uno de ahí de Córdoba, el Gato Peters y yo. Eran esos dos, Peroncho y el Gato Peters son de Córdoba. Estaban los mismos cinco nominados para los dos premios. En el primero gana el Gato Peters, en el premio Carlos y en el segundo gano yo. Así que el Gato Peters le mando un saludo que me gana el premio. Ojalá se te lo rompa. No pensaba ni siquiera trascender desde Famayá, donde arranqué allá en el año noventa y tanto, en un bar, en el bar Cóndor de Famayá, que contaba chistes los viernes a la noche. Pero todo se ha ido dando, gracias a Dios, el público el que elige. Oye, ¿cómo entraste la familia árabe en el Córdoba? ¿Qué te hace, señor? Yo soy árabe. Árabe y familia de ingenieros, contadores, arquitectos, ¿entendés? Así, todo era construcción. Y me acuerdo que estábamos en República y ella no veía República. Salí de la de... ¡Hey! ¡Hey, para acá! Ven y te voy a mostrar juguete, papá, te voy a mostrar. Y yo no le decía, yo le decía que lo acompañaba al mocho viruel, lo acompañaba, que estaba en la producción, no le decía que actuaba. Y vos sabés que no le decía hasta que a venir el mocho viruel, le dice, ¿vos no lo has visto a este? Toma, le ha dado un CD de Leto y Leter. Era mi mejor presentación, sin dientes, o sea, imagínate. Así que ahí atambaleó nuestra relación, digamos, porque dice, ¿esto haces vos? Es más, hay una anécdota de mi suegro que pregunta, ¿qué hace? ¿Te acuerdas cuando te ha preguntado? ¿Cómo se dedica? Hace animaciones. ¿Hace animaciones de noche? Claro, ¿hace animaciones de noche? Es podrá estimar que no quieras. ¿Baila en el caño, le dice? Miguel, ¿un deseo para los chicos? Desearle a todos los niños que sean felices, no solamente el Día del Niño, sino toda su vida y toda su niñez, cosa que tengan una adultez linda. Y bueno, para este Día del Niño, si se puede hacer el bien, nosotros los grandes, para que los chicos estén bien, mejor todavía. Así que ese es el deseo, que sean felices los chicos, nada más. ¿Vos estás feliz, Miguel? Yo sí, muy feliz. Es importante. Por acá. Que sean chicos sanos, que jueguen, que se diviertan, que sean desestructurados, que tengan la libertad de jugar con lo que les guste. Y bueno, y de tener una familia, de sentirse contenidos. ¿Vos sos fan? Sí, muy fan y crítica siempre. Digamos, trato de ir a los shows, ahora ya con los dos, es como más complicado porque son dos bebés, pero siempre que puedo lo acompañar. Lo ha hecho a mi show, lo ha hecho a mi show un poco más familiar, porque yo veo que ahora hay pocos chistes verdes, casi ninguna mala palabra. ¿Tienes una censura? Claro, ella me decía, no, es muy fuerte, había chicos en la primera fila, no te doy cuenta. Entonces yo entro, muy fuerte, suavizalo, había chicos, había gente grande. Y ahora estoy viendo los resultados porque cuando voy al teatro van muchos niños y va mucha gente que me dice, che, está bueno porque el chico lo puede escuchar, el chiste por ahí, si está la mala palabra, está bien puesta, como por ejemplo, yo voy a moto, hijo de puta, es lo que te decía tu vieja. Entonces yo creo que también ella me ha ido puliendo esas cosas, porque por ahí uno no se da cuenta y larga el chiste verde como en todos los shows. No, fíjate, por ahí, si estás en un colegio, una semana en un colegio, no largué el verde, pero están los chicos, el filtro. Y si estás en un asado de vago, sí, mándale fruta. Así que hace un olor tenernos a la marquesina para este día del niño, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caro, y a la marquesina, gracias. ¡Feliz día del niño! Vení, vení decir feliz día del niño a la cámara. Vení, vení. Uy, ya va a tirar todo. Vení, saludá. Bueno, déjalo. ¿Es que yo quiero, no quiero, no quiero. Ya estamos cebados. Mira, 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 mira el kilómetro. Vos, Romeo, vení para acá. Gracias, hijo de puta. Gracias a vos, nos vemos. Techo, techo, el apellido del helado. Y ahora sí, llegamos al final de la marquesina. Esperamos que hayas pasado un muy buen momento. Para nosotros, como siempre, fue un placer. Nuestra cita, como todas las semanas, es el próximo lunes a las 8 de la noche. Y como te digo siempre, divertíte, bailá, viví la vida con intensidad, porque de eso se trata. Vale la pena. Y si te quedaste con ganas de más, ingresa a www.icontenidos.com. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.